Hola que tal amigos y amigas de Minecraft Hoy toca video, hoy lunes iniciamos un nuevo video Y ese está ambientado en lo que es la dimensión del Nether ¿Qué es el Nether? Es la dimensión del inframundo Que es completamente distinta a lo que estamos acostumbrados en el mundo normal o habitual en el que jugamos También es muy distinta a lo que sería la dimensión del ENG ¿No? La dimensión del fin Entonces, el chiste de este video va a ser que ustedes me acompañen y conozcamos juntos lo que es el Nether Si escuchan un ruidito, un lamento Es uno de los mods que habitan esta región del Nether Entonces los vamos a ir viendo Entonces para esto, acompáñenme Comenzamos Bueno, primero que nada hay que hacer un portal para llegar al Nether Que está elaborado con este material que se llama obsidiana Hay que hacer una estructura de 4 de base por 4 de altura Yo aquí tengo enterrado uno de los cubos Por eso es que lo ven de 3x4 Está enterrado uno Una vez que tenga la estructura de 4x4 Con un mechero le prenden fuego en la parte de mi medio Y les aparecerá esta pantalla entre azul y moradito Que despide bastantes ruidos y estas partículas características del portal Bueno, como TIC, una vez que lleguen al Nether Construyen una estructura, una casa, un refugio alrededor del portal Para que cada vez que ustedes lleguen Pues no tengan complicaciones Llegan a una zona segura Bueno, veamos el paisaje del Nether Es un lugar bastante, bastante oscuro Donde predomina esta roca a color rojo Llamada Netherrack Y la lava, ¿no? Para donde ustedes volteen va a haber Netherrack y lava Bueno, conozcamos Características del Netherrack Bueno, saco un pico Es Sumamente débil ¿Vale? De un picazo Será suficiente Para romperla Entonces, recomendación No la utilicen Para construcción No tiene esta Resistencia Entonces, realmente Yo no la recomiendo Si alguno de ustedes lo quiere hacer Por su color característico Adelante Pero no es algo recomendable ¿Vale? Bueno Sigamos Sigamos Viendo Que materiales nuevos Vamos a encontrar Aquí en el Nether Aparte de la Netherrack Que es esta piedra roja Que yo les estoy diciendo Va a haber otros Busquemos, busquemos Vamos a ver Subamos por acá Nos encontramos La grava ¿Sí? La grava que comúnmente Utilizamos en En el mundo Normal de Minecraft También la encontramos acá Obviamente Pues No es de mucho interés Porque también la tenemos En el mundo real Bueno Tenemos esto Que es la arena de las almas Si se dan cuenta Tiene una especie Como de rostros ¿No? Es la arena De lo que sería El Nether ¿Cuál es la característica Principal? Su característica Principal Es que si yo camino Observen la diferencia Si voy Sobre la grava Voy a una velocidad Normal Pero si voy sobre La arena de las almas Voy Lento ¿Sale? No podemos correr En lo que es La arena de las almas Entonces Se puede decir Que el tercer material Tenemos la Nether Rock Que es la roja La grava convencional Común y corriente Uy Y nos están atacando En plena grabación Del audio Nos atacan Uy Me quemo Me quemo Me quemo Me quemo Huyamos Me agarró Por sorpresa Me quemo Huyamos 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 Eso es el gas Eso es lo que les decía Yo que hacía Ese ruido Bastante Molesto Me estoy confundiendo Huyamos Huyamos Al refugio Como nuestra casa Es de iron Parece ser que No le hace nada Al iron Como tick El inframundo El Nether Es bastante 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 Hostil Tengan ustedes Sus precauciones Lleven armas Lleven arcos Lleven armadura Porque De lo contrario Les va a resultar Sumamente difícil Nada más quiero que observen Ese gas Rompió Aquí el suelo Con una facilidad Con sus Con sus bolas Estas Que lanza La rompía Entonces Les digo No es muy recomendable Utilizar el Nether Rack Para Alguna construcción Porque es bastante Frágil Entonces Yo no lo recomiendo Y Bueno Aquí tenemos Otra Otra de las criaturas Esta es una criatura Que se llama Hombre cerdo zombie ¿Sale? Es neutral No te atacas Si te ve Pero Si yo llego A golpear A alguno de ellos Por lo general Están como en manada De dos De tres Cuatro Hasta cinco Si yo llego A golpear A alguno de ellos ¿Qué va a pasar? Que se me botan Todos encima ¿No? Entonces no me conviene Mejor ni tocarlos Para que no haya Ningún problema Ah, miren Aquí encontramos Otro de los materiales Del Nether Si ustedes lo ven Es el cuarzo blanco ¿No? Este Si ustedes lo hacen O lo convierten En escalea Lo convierten En losa Les va a servir mucho Como para asemejar Lo que sería mármol ¿No? Algo así Es un material blanco Muy bonito Les recomiendo Aquí consiguen esto Es para fines decorativos ¿No? Entonces sería el cuarto material Tenemos lo que es El Netherrag Tenemos lo que es La grava Tenemos lo que es La arena de las almas Tenemos lo que es El cuarzo blanco Bueno, aquí tenemos Más hombre cerdo zombie Vemos que más hay por acá Zetas Marrón Otra vez está Ese pulpo gigante Molesto Vamos Caminemos Caminemos ¿Qué más? ¿Qué más? Busquemos Busquemos Es bastante Bastante molesto El ruido que emite Voy lento Porque voy Por la arena De las almas Corramos 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 Ok Aquí está Aquí vamos a encontrar Zetas Las zetas crecen Tanto Como les decía Tanto las marrones Como las rojas ¿No? Creo que de este lado Ya no tenemos Más materiales Por allá Por abajo Vi otros Vamos Acompáñenme Bueno Vamos a ver Bueno En lo que llegamos Los invito A que se suscriban A que comenten A que den ideas De nuevos videos Estamos trabajando Lo mejor posible Necesitamos ideas Si ustedes quieren Que realicemos Alguna review Si quieren Ustedes Que los apoyemos Con algún tutorial O algo Relacionado Con minecraft Coméntenlo Y con todo gusto Lo trabajamos ¿Sale? Entonces Vamos llegando Vamos llegando Tenemos Este material Que se llama Bloque de magma ¿Sale? El bloque de magma Este de aquí También es Este Es lava Y se puede decir Que el bloque de magma Pues Está hecho de ella ¿No? La diferencia es Que por ejemplo Si yo aviento Un ítem A ver Este ¿Qué aviento? ¿Qué aviento? ¿Qué aviento? Un pan Vamos a aventar un pan Si yo aviento un pan Automáticamente Se quema ¿Sale? Lo va a destruir Pero Si yo lo aviento Sobre el bloque De Este De magma ¿Qué va a pasar? Que lo va A mantener ¿Sale? Ojo Que si quema Si yo me subo Me va a empezar A quemar ¿Sale? Pero En la cuestión De los ítems Es completamente Este Inofensivo Para los ítems ¿No? Entonces sirve mucho Para lo que sería La construcción De De trampas ¿No? Se me ocurre ahorita Hacer una granja Y poner de piso Este Lo que son Bloques de magma Para que se quemen Las criaturas hostiles Pero Cuando me dejen Sus ítems Esos ítems No se destruyan ¿No? Entonces básicamente Para eso Se puede utilizar ¿Dónde está? Ah Por ahí anda Es Sumamente Molesto Esa criatura ¿Qué otras tenemos? ¿Qué otras criaturas Vamos a encontrar? Ah no Aquí está Mira ¿Ya lo vieron? Eso es el gas ¿No? Es sumamente Molesto Ay Me estoy quemando Vamos a encontrar También Lo que son Aldeas ¿No? No me estoy alejando Mucho Porque En esta dimensión Es fácil Perderse La verdad Es muy similar Para donde quiera Que ustedes vayan Entonces Se puede uno perder Con mucha facilidad Si ustedes Observan En el techo De la caverna Le digo yo Es como una caverna En esta dimensión Observan Unas piedras Blanquizcas Que brillan ¿No? Es piedra luminosa Pueden subir Pero lo más seguro Es que Caigan En el intento Porque esos Pulpos Tipo pulpos Voladores Por lo general Siempre te van a tumbar ¿No? Entonces no lo recomiendo Que suban Porque es sumamente Peligroso ¿No? Para Para ustedes Entonces Reconstruir un refugio Este es mi refugio Y este ¿Qué más les digo? Hay aldeas Hay fortalezas Hay este ¿Qué más hay? Hay dos criaturas Hay una criatura Que se llama Winter Skull Que es Una variante Del Esqueleto Convencional Que ustedes Tienen en la superficie ¿No? Desde que tiene el arco Esta es una variante Nada más que creo Que trae una espada De igual manera Tenemos Uno que se llama Blaze ¿No? Que Te da Las famosas Baras de Blaze Que son necesarias Para hacer La Las pociones ¿No? Creo que ya se fue Ya ya se fue Entonces quiero Mostrarles algo También hay un Este Otra criatura Que se llama Slime Bueno El Slime Convencional Que ustedes conocen Que es esta Forma cuadrada Gelatinosa Verde Que ustedes encuentran En lo que es la superficie Este Aquí también hay una variante Nada más que no es No es Este Color verde Es color roja ¿No? Y pareciera Este Como enojada ¿No? Como endiablada Y te puede llegar A quemar Si la tocas Pero pues es lo mismo Básicamente ¿No? Vamos a ver Que por acá Más lava Más Netherrack Más Hombre cerdo Zombie Que es lo que abunda Arena de las almas De este lado Un poco de cuarzo Mucha lava ¿No? Son ríos Y ríos de lava Zetas rojas Bueno Entonces les voy a mostrar Que es lo que pasa Si ustedes golpean A un hombre cerdo Zombie Vamos a ver Necesito estar seguro Primero Ah, aquí está Ok, ok Me acerco lo más posible A mi casa A ver, a ver, a ver, a ver Ahí está Lo acabo de golpear Y lo más seguro Es que yo huya Ay Dios Me están matando No contemplé esto Que se iban a colar Oh Estuvo cerca ¿Qué es lo que pasa? Que los hombres cerdo Zombie Te siguen Son bastante Bastante hostiles Son bastante hostiles Y son peligrosos Entonces ¿Qué te dan? Te dan pepitas de oro Y te dan Carne podrida Como los zombies ¿No? Creo que hay más No sé No sé si arriesgarme a salir Son muy fuertes No les recomiendo Que se enfrenten a ellos Así Cuerpo a cuerpo ¿Por qué? Y mucho menos sin armadura Lo más seguro Es que terminen muertos Bueno Pues hasta aquí El video de hoy Espero les haya gustado Saludos a todos Y les recuerdo Suscríbanse al canal Subimos videos lunes Subimos videos miércoles Y subimos videos sábados ¿No? Entonces espero que les haya gustado El video Un poco corto Pero Este Pues creo que interesante ¿No? Que conocimos esta dimensión Del nether Nos falta mucho por conocer Creo que será material De un próximo capítulo Para que Este Estén al pendiente De los nuevos videos Que vamos subiendo Entonces De nueva cuenta Recomiéndenos Compártanos en Facebook En Twitter Like, 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 like Comenten Den nuevas ideas Hasta luego Yo soy Baby Rod Nos vemos en un próximo video Saludos